¡Retornamos! ¡Retornamos! Donde le dije yo anteriormente cuando andábamos robando porque ella decía que robando andábamos de papasanto pero ha mostrado que no digan nada Mira los videos No nos va a decir nada porque como lo traemos al lado Pues ellos están moviendo así hijas pues yo creo que y yo con nieto no creo que me digan algo mira que ya tienes frijol mira vos y no los ha dicho mira vos que tienes frijol ¡Mangate! ¿No los has hecho juya? Pues si los haces juya bien saben que los hombres se van a meter y ya comenzó a meterse uno No pero mire ya que ya están ya venimos donde la yércica pasamos de estación en estación verdad y mire nosotros venimos acá con estos frijolitos ricos que yo no sé como la yércica los va a hacer los vamos a hacer hasta picados con huevos ajá yo te voy bien te ayuno que si te pueden pero yo te lo voy a te lo voy a a escoger porque hay unos que se pueden desgranar y se lo pueden hacer así también le pueden hacer un molesto mire usted puede hacerlo así con variedad puede hacerlo con huevos puede hacerlo así cocido como usted quiera mire aquí está mire aquí está los frijoles estos son los que se hacen con huevos mire ve o sea los botes estos son los que se hacen con huevos los más tiernitos son los que se hacen con huevos ve aquí está ve eso es y yo se lo estoy escogiendo a la yércica para que para que ella los haga así y ya los otros que quedan solo de desgranar este yo se los voy a desgranar ¿me entiendes? pero hay medallas hay medallas hay medallas pero mire aquí está ve vamos a sacarlos todos porque van a salir varios para cabal para ustedes mira cabalitos para ustedes me lo revolvás porque aquí estoy ahí está en otro bueno ¿cómo lo va a hacer? en huevos ella lo va a hacer con huevos con huevos lo va a hacer sabe bien está otro este ah este bueno aquí hay diferentes fíjense que hay quienes los parten con mitad o sea que queden así dos mitades a los grandecitos grandes ajá pero tiernitos así como están en este y los hacen este con queso chiclado y forrados en huevos nunca los ha probado ustedes no quedan sabrosos quedan bien ricos estos son ejotes forrados con huevos y queso chiclado yo quisiera hacerles esas es bueno yo quisiera hacerles esta receta ahorita pero ahorita no porque son muy poquitos verdad o sea no va a salir casi nada pero aunque sea uno o dos uno o dos poquitos este si pueden salir pero tendríamos que tener queso chiclado para hacerlo y hacer unos dos rollitos pero hacer unos dos rollitos mi amorcito para que vamos a hacer un pazón de huevo? no también hay de diferente el ejote es diferente hay un ejote para hacer así pero este queda más rico este queda más rico este queda más rico porque el otro que vende ya así como embolsado ese tenés que sacarle la pistilla una dura que lleva y a este no este no este no está bien bien lindo este es el propio indio este es el propio indio este es el propio indio el propio ejotillo indio por eso yo dije ya que ando cortando aquí aquí en el salvador nosotros le decimos los fijoles micas los micas exactamente los fijolitos micas por cierto yo quisiera hacerles así alguna persona que quisiera venir a acompañarnos nosotros hicieramos alguna una comidita humilde pero rica como los rotillos con huevo y queso chiclado o sea el queso chiclado o sea este como de pupusa pues este ajá le voy a hacer una demostración digamos que ya están bien cortaditos verdad pero si son más cortitos son como por acá de la mitad para acá este aquí ya están amarraditos están digamos amarraditos vaya ya en medio acá se les echa el chipustito de queso chiclado ya ellos solo como que amarran verdad pero se amarran para que no se suelten ya después eh los pones a coser a coser así ya pero cuando están cocidos le van a echar el queso verdad o sea ya está cocido ya después le van a echar el queso ya después vas a botir el huevo y este después lo vas a freír y ya con todo frito el huevo forrado forrado ya vas a hacer la salcita pache ya vas a hacer el recado ajá como tipo recaudito como tipo como hacer un chile relleno pues o como hacer este chile relleno con queso chiclado ¿me entiende? vaya así pero quedan sabrosos mira que rico más que lleve siempre el toque mexicano o sea miren miren lo que tenemos acá miren mexicano este llevar al toque de un chile serrano que es rico o sea los picantillos porque se siente rico es sabroso comer con chile siempre 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 porque yo cuando me como alguna comida ya tiene que llevar chile siempre siempre vaya a ver aquí lo va a picar usted y después que no termine de picar pues esto va a ir al cocimiento cuando ya cuando ya esté esto blandito es porque ya está le echa salita y ya después cuando ya está lo deja que se enfríe o lo saca así a que se unos jalapeños bien picaditos pero no cállese también le echa cebolla unos pedacitos de cebolla y de tomate y después acompañarlo ya cuando cuando ya esté todo listo acompañarlo con un subarrosito de la jardinera o un subarrosito blanco o frijolito como usted quiera un pedacito de queso duro o un pedazo de queso de ese fresco ya queda rico ya lo acompaña o con una sub ensaladita no hombre le da un troncho de comida que rico riquísimo es sabroso es sabroso es sabroso mi gente vale y hasta comiendo como decimos otros yo estoy comiendo como rico está comiendo huevitos con con este con huevo delicioso yo estoy apretando de un solo a hacerlo así mira para que no te cuente vale mira la técnica ya pero hacerlo más delgadito para que no no te cuente no te cuente vale 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 pues si para que para que se hace un solo despelote ajá para que le abulde o sea para que no le cuente mucho pues vale sabe pero tiene que hacerlo con paciencia porque si no se va a volar grande este de color ve ese es el frijolito ya cuando el frijolito ya se seca ya no está así tiernito ya ya se lo puedes echar ya lo puedes hacerlo así porque ya esta cosa ya se ha endurecido pero mira ve ajá vaya cuando ya sea así esto ya no se puede echar la vainita ya no se puede echar y así pero así ya los frijolitos de granado si se pueden hacer con huevo siempre ajá ajá porque ya es lo mismo es lo mismo vaya mía aquí ya vamos terminando ve si hombre ahorita abundo mire abunda ve gracias por traerme los jejotes ahí a pati ando mismo robando va pero es robando en lo que nos está pasando nos andamos robando en otras cosas que vamos a dar no? ahí están miren los ricos jejotes vaya miren miren este algún día también vamos a hacer así los jejotes con queso le vamos a echar cuevo y lo vamos a hacer así como decía pati para que para que vean que es sabroso y nos vemos a la próxima mis amores bendiciones para cada uno de ustedes aquí humildemente nosotros les cocinamos a los salsillas de estilo salvadoreño exacto dios los bendiga calucita besitos